¿Le complicó la investigación el hecho de que hubiera jerarcas policiales involucrados? Y sí, claramente. Eso complicó muchísimo porque son los auxiliares... Estamos hablando de las instituciones que auxilian las investigaciones. Y realmente, quizás es un buen... A ver, algo positivo de estas investigaciones nos da a que después de que se termine un poco toda esta rispidez que hay por posicionamientos que yo creo que no tienen nada que ver con la justicia, es repensar qué hacemos a partir de ahora con investigaciones en las cuales tengamos vinculado personal o funcionarios que o están involucrados o son amigos de los que están involucrados. Es de las cosas más complejas que puede enfrentar un fiscal, ¿no? Que su auxiliar sea el investigado, ¿no? Yo le digo que la realidad es que yo no he estado en destinos fáciles. En mis 31 años de magistrada estuve muchísimos años en Maldonado, que es uno de los más complejos. Y luego estuve en Canelones, que es muy complejo también. Y la realidad es que con estas dificultades para todo, con estos tropezones diarios y con estos permanentemente estar resolviendo problemas atípicos, nunca había tenido una investigación así.